Quiero que cierres los ojos un momentico Vas a imaginarte a una compañera tuya Tiene 15 años Se llama Alice Te la vas a inventar Comenzamos a hablar ¿Por qué me internaron? Acá ya se sentía bien Sabía que nada le iba a pasar Y no le desearía a nadie la calle Porque la calle es calle Algún secreto que te haya contado Alice Que fue abusada La habían dejado abandonada Pasarte de dormir en una cama A dormir en un piso Eso es muy duro Ella empezó a prostituirse Lo que le pasó a ella casi no la deja pensar ni progresar A ella le gusta hablar Le gusta ser libre Que siga sus sueños Cantante Piloto Ella quisiera alguna vez Llegar a ser como presidenta de Colombia Y sería la mujer más feliz del mundo Ella me decía Alice existe Alice existe Ella es exactamente la mujer más feliz del mundo Y es una mujer más feliz del mundo Y es una mujer más feliz del mundo Lo que le pasó a ella Ella se mató a través de la éx wondering Es suena la mujer más feliz del mundo